El nombramiento del abogado Carlos Hermoso como cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Huelva de cara a las próximas elecciones generales ha hecho que todas las miradas se dirijan ahora a María Ponce como posible candidata de la formación naranja a la Alcaldía de Aljaraque. Hasta ahora, Carlos Hermoso era el preferido en las Quinielas como candidato alcaldable en el municipio aljaraqueño, pero las sorpresas saltó este jueves cuando Ciudadanos lo confirmó para liderar su candidatura al Congreso. Por tanto, no sería nada descartable que la elegida para pedir el voto en el municipio aljaraqueño de cara al 26 de mayo fuera María Ponce, máster en Dirección y Gestión de Campos de Golf, que en los últimos años ha ido ganándose cada vez más notable respeto en la formación. No en vano es actualmente la secretaria de Comunicación a nivel provincial e integrante de la agrupación de Aljaraque, por cierto, una de las más influyentes en el organigrama naranja provincial. Gracias. 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 Gracias.